¡Vamos! Viene corriendo solo cíngano por el lado interior Están entrando a tierra derecha En los últimos lugares trigo limpio Señor Rigolás y Atalun Tío Tío El boomerang con cuatro cuerpos en la delantera Enfrenta a los 300 Segundo lugar linda primavera El tercer amador Cuarto solo cíngano por los palos Quinto señor Rigolás Y por fuera avanza el bucanero Va pasando al tercer lugar 150 metros finales El boomerang en la delantera Segunda linda primavera Tercero el bucanero Trata de pasar al segundo puesto Lo va consiguiendo Atropellada Está a tres cuerpos del puntero Fácilmente la última gana La gana el boomerang Segundo el bucanero Tercero linda primavera Cuarto señor Rigolás Quinto Piano Bar Sexto son los cínganos El primo trigo limpio El octavo Atalun Tío Tío En el último Amador Y de punta a punta Ceres vino